¿Eh? ¿Soy el mejor jugador que quede en un Atlético? ¿La Argentina tiene lo que tiene? No, el último se achició, se crea ese entrenador. El último no maticaba y los brudos... Pero ya estaba el equipo, gracias. Yo decía, vos con la cortina, en caña... ¿Sabés cómo juega? Robertito, está siempre en el lugar que quise que está. Puedo le pasar la pelota en la bocha ahí, te hacéis boludo. Le pasar la bocha, doble de ahí, ganchito. En la defensa, siempre te está ayudando. ¿Qué saben estos flacos que vas? ¿Qué podrán saber, amigo? Ay, Dios, Dios, Dios. ¿Qué te da la pelota en la chica? Bandeja, triple, hacha brava. ¿Hablan, hablan de basque? No estoy tomando ninguno. Mucho basque y poco en... ¿Aquí? 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 ¿Eh? Ay, Dios. ¿La jugada que hicimos con el Colorado una vez? ¡Apa la la! Para la Fave. Para la Fave que lo mira por Youtube. Ah, no, no, no. ¡Es como! ¡Jajaja! 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 ¿Qué es? ¡Se opone todo! ¿Y la jugada que hicimos hoy? ¡Ya te va, vos! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero te lo paga!